Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de esta ciudad, informó que este próximo lunes 28 y martes 29 de marzo se llevará a cabo una edición más del evento Gala Puerto Vallarta Riviana Nayarit, con la presencia de 66 mayoristas de diferentes ciudades de México y del extranjero, así como 102 hoteles de la región. Con altas expectativas que a pesar de ser pospandemia, pues que hay gran interés de venir a la ciudad, y pues bueno, son 102 hoteles participando, más de 1.200 citas durante dos días que se estarán desahogando pues para negociar lo que será el inventario de la próxima temporada, otoño-invierno. Dijo que los resultados son positivos para la región, se tienen tarifas por arriba de la prepandemia, por lo que como Fidetur lo han visto en la recaudación del 3% del impuesto sobre el hospedaje y esto habla de que se tiene buenas tarifas a pesar de que no se han llegado a las ocupaciones antes de la contingencia sanitaria. Lo importante no es la ocupación, sino cuál es la tarifa que estamos vendiendo porque esto impacta realmente el ingreso de los hoteles, ¿no? Entonces, si tomamos como índice lo del 3%, pues la verdad vamos muy bien en el destino. También el tema de operaciones, el aeropuerto del pasado sábado tuvimos 99 operaciones. Fue histórico, no solo eso, sino también la llegada de pasajeros, que fueron 25.822 entre entradas y salidas. Indicó que Galas era el evento para compartir estas buenas noticias y de hablar de grandes resultados del destino. Cabe resaltar que las negociaciones se llevarán a cabo en el Centro Internacional de Convenciones. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.